Nadie duda que las pensiones sean uno de los soportes para millones de jubiladas y también para sus familias. El esfuerzo que todas las trabajadoras hacemos con nuestras cotizaciones a la Seguridad Social se ve recompensado con la tranquilidad de un retiro y jubilación pagada. Sin embargo, en esta época de crisis, las pensiones y su sostenibilidad están en entredicho. La lógica nos lleva a pensar que son imposibles de mantener tal y como las conocemos ahora. ¿No es cierto que son sostenidas por las cotizaciones del resto de los trabajadores en activo? ¿Y no es esta la única manera de hacerlo? Por tanto, debido a la pérdida de empleos por culpa de la crisis, ¿cómo va a ser posible mantener las pensiones actuales? ¿Cómo va a ser posible mantener sus subidas de acuerdo al IPC? La esperanza de vida es cada vez más alta y el sistema no lo tuvo en cuenta. ¿Será posible pagar todas las pensiones a jubiladas con una esperanza de vida mayor? Y de acuerdo con todo lo anterior, ¿no será mejor contratar un plan de pensiones privado? ¿Es posible un futuro con las pensiones?